hola amigos bienvenidos a este nuevo video tutor de su canal das conocimientos hoy vamos a continuar con las herramientas del editor de vídeo de código abierto open shot video editor en este vídeo tutor vamos a conocer cómo aplicar la técnica del croma aquí con las herramientas de este editor de código libre vamos a cargar nuestros recursos desde el signo más vamos a ir a buscar una carpeta que previamente hemos preparado con los contenidos para este ejercicio vamos a utilizar como referencia un vídeo con la técnica del croma es decir una animación para este caso es una aeronave que está producida con el fondo verde es decir con el fondo de croma vamos a utilizar un vídeo clip sobre el cual vamos a hacer que vuele la aeronave y también vamos a explicar cómo se puede hacer uso de este recurso con el uso de fotografías o con la utilización de fotografías en lugar de un vídeo vamos a cargar entonces a nuestros recursos lo seleccionamos y le decimos abrir la interfase o área o espacio de trabajo de este editor se puede también configurar por si estamos viendo una vista un tanto diferente estamos utilizando la versión a esta fecha más reciente del editor vamos al menú vista y acá tenemos vistas vista sencilla que sería esta forma de visualización del espacio de trabajo y tenemos la vista avanzada la vista avanzada básicamente nos distribuye y nos agrega pues otros paneles como el de propiedades que se utiliza con relativa frecuencia vamos a ajustar un poco el área para tener una mejor visualización bien entonces vamos a cargar nuestros recursos a la línea de tiempo ya los hemos cargado a la área de trabajo como archivos para edición y vamos a hacer el siguiente procedimiento siempre que nosotros hacemos la aplicación de la técnica del croma independientemente del software que estemos utilizando para la edición nuestro vídeo con croma es decir la animación o grabación que está con el fondo verde o azul en algunos casos va a quedar siempre sobre las imágenes que van a servir como fondo es decir vamos a traer nuestro vídeo a la pista número 2 vamos a subirlo a la pista número 2 este sería nuestro vídeo sobre el cual va a moverse esta escena sobre un escenario x vamos a usar primero el vídeo colocamos acá nuestro nuestro vídeo repitiendo el vídeo con el croma va a quedar en la pista número 2 o track número 2 y el fondo sobre el cual se va a mover queda en el track número 1 en este ejemplo tenemos un corto de 11 segundos vamos a colocarlo nuevamente para tener el tiempo suficiente para cubrir la grabación bien esto mismo podríamos hacerlo en sustitución del vídeo podríamos estar utilizando las fotografías vamos a proceder entonces a aplicar el filtro vamos a ir a en un menú efectos en algunas interfaces el menú efectos aparece en estas pestañas de por acá en este caso está por este lado es decir a la derecha de la pantalla y vamos a buscar un filtro que se llama inserción de imagen pantalla verde inserción de imagen pantalla verde así se llama este filtro vamos a darle clic lo vamos a arrastrar y lo vamos a colocar sobre nuestro vídeo con el croma listo ya lo hemos colocado acá vamos a observar que aparece un iconito con una letra c sobre este icono vamos a dar clic y se van a mostrar las propiedades del filtro con las propiedades del filtro visibles vamos a la opción color clave doble clic sobre el botón negro y acá podemos buscar un tono de color que se asemeje al verde o también para hacerlo más de forma más precisa podríamos decir podemos tomar un color de la pantalla doy clic al botón tomar un color de la pantalla me muevo por acá con el puntero del mouse me voy a colocar un poco cerca acá igual podría hacerlo en esta zona pero dependiendo del croma que nosotros estemos usando puede ser que la luz no sea uniforme en este caso dado que se trata de un croma producido digitalmente pues el color verde es uniforme por lo tanto pues le podemos dar clic sobre cualquiera que vamos a dar clic entonces hemos tomado el color ya de muestra se muestra aquí valga la redundancia y le vamos a dar clic a la opción aceptar como observamos el tono verde se ha eliminado y si observamos también han quedado todavía algunos rasgos o más bien han quedado algunos segmentos todavía del fondo verde alrededor vamos a tratar de eliminarlo a partir de la opción hacer borroso acá tenemos de manera predeterminado un valor de 5 y vamos a dar clic acá y sin soltar el botón del mouse vamos a empezar a movernos y observar en pantalla que se está eliminando esos residuos podríamos decir del tono verde ahí podemos moverlo en premiere por ejemplo esto se llama limpieza de mate vamos a dejarlo por ahí más o menos por ahí podríamos seguir probando hasta que se elimine dependiendo repito del croma que tengamos puede ser que algunas áreas pudiesen verse afectadas entonces tenemos que ir visualizando pues ahí en pantalla la forma en que se va reduciendo el residuo del verde bien ahora vamos a probar ya lo hemos borrado vamos a probar reproduciendo listo ahí tenemos nuestra escena que se está reproduciendo pues sobre nuestro cielo con movimiento lo cual pues le da mayor realismo a la animación bien ahí observamos que al final se quedó que desapareció de forma rápida es decir acá tenemos un pequeño corte estos serían ya detalles de ajuste a la hora de estar haciendo la edición para que sea lo más creíble posible así podríamos traer por otras tomas o escenas para poder desarrollar esta misma acción bien entonces esta forma nos ha permitido entonces repitiendo damos clic sobre una vez aplicado el filtro sobre el icono de la letra C para que se abran las propiedades y aquí pues hemos podido modificar un poco la limpieza del mate es decir del croma a partir del botón hacer borroso y el color clave que nos ha permitido seleccionar si ahora yo quiero por ejemplo sustituir voy a seleccionar los dos clips voy a borrar y voy a colocar mis fotografías el procedimiento para eliminar el croma pues es básicamente el mismo por eso no voy a repetir el mismo procedimiento solamente para que veamos cómo podemos trabajar con la fotografía que es básicamente lo mismo en este caso la fotografía dado que son imágenes estáticas me permiten trabajar pues más digamos de forma más amigable si ustedes quieren o más bien puedo manipular el tiempo de las de las imágenes inclusive acoplarlo directamente a nuestro clip por ejemplo si no quisiera cambiar de imagen entonces lo tengo por ahí vamos a dejarlo sobre esa imagen e igualmente al reproducir pues tendríamos el movimiento bien vamos a ponerle una pequeña animación a nuestra fotografía para que no sea total o no esté totalmente estática vamos a dar clic con el botón derecho vamos a ir a animar vamos a buscar a clic completo queremos hacer un zoom y le vamos a poner por ejemplo que haga un acercamiento se nos ha cerrado acá vamos a pedirle que nos haga un acercamiento del 100 al 150 es decir va a acercarse del 100 al 150 por ciento vamos a dejar activa esta opción y vamos a probar y observamos el movimiento el fondo del cielo se está moviendo también y por ejemplo de esta forma podríamos ir dándole cierta animación a nuestro el vídeo si estamos utilizando fotografías lo demás pues básicamente sería como se hace normalmente con otros vídeos por ejemplo si le vamos a poner la pista o una pista musical o una narración o descripción pues tendríamos que cargar el recurso acá vamos a hacerlo rápido vamos a tener una pista de música por ejemplo vamos a ponerle por acá al azar vamos a tomar esta dramática bien vamos a colocar entonces la pista musical de fondo para terminar de ejemplificar vamos a agregarle una pista en la parte inferior y así ya tenemos el orden respectivo ahora tendríamos algo como esto tenemos entonces ya en la musicalización de nuestro croma y con estos pasos pues básicamente estaríamos ya listos para poder guardar esta animación creada pues repito con la técnica del croma aquí bien estamos listos entonces para guardar antes vamos a recortar la pista musical para que el proceso de guardado partiendo de la idea que hemos finalizado pues sea más rápido selecciono acá pongo el cabezal de reproducción ahí con la tijera pues damos clic y recortamos nuestro clip entonces activamos la tijera y ahora borramos el sobrante de la parte de la pista musical recordando nada más en un vídeo anterior podemos disminuir o atenuar la pista musical para que no se se escuche el corte lineal dando clic con el botón derecho vamos a la opción de atenuar el fin del clip y le decimos que sea por ejemplo vamos a poner que sea rápido atenuar salida rápido esta entonces es la forma de cómo aplicar esta técnica de forma rápida con el editor open shot video editor muy bien nos quedamos hasta acá en este vídeo tutor nos encontramos en el próximo no olviden suscribirse a nuestro canal hasta el próximo no olviden suscribirse a nuestro canal hasta el próximo no olviden suscribirse a nuestro canal no olviden suscribirse a nuestro canal y 78 hasta el próximo clases DIFETE a nuestro canal atención ��